bueno mis amigos seguimos con la armada del motor 5.9 de 2 ram generalmente aquí se asocia mucho con la 2 ram pero en realidad este motor lo traen buses y otros carros diferentes al lado ram pero es un motor muy 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 excelente es uno de los mejores motores como pueden ver este pistón está en tiempo muerto superior pusimos el empaque la cabeza y no más puesto y aquí el tiempo está perfecto no se compliquen no es más tiempo son estos dos piñones no más ya el resto la bomba de aceite no lleva tiempo la bomba de alta presión no lleva tiempo la bomba de agua no lleva tiempo solamente estos dos y ya está a tiempo este motor como pueden ver esto está como colegiala bueno tampoco podemos decir como colegiala porque ya las colegialas hoy a los 12 años ya están bloqueando pero está para estrenar papá ahí vamos no olviden que esto es rancho y motores en youtube servicio eléctrico automotriz el carbonero en west pan beach y nuestro número telefónico 5619 83 2495 todo en motores diesel gasolina electrónica lo que ustedes necesiten en youtube estamos como rancho y motores en instagram y facebook como servicio eléctrico automotriz el carbonero buen día no olvides suscribirse a nuestro canal que eso nos ayuda muchísimo